Porque tu voz merece un espacio. Llama Radio. ¿Quieres llegar a más clientes para tu producto o servicio? Anúnciate durante nuestra programación y en nuestras redes sociales. Programación continua. Escuchas por www.llamayenmedioradio.com Síguenos en nuestras redes sociales como Llama Radio en Facebook. Con Instagram como Llama Radio 2021. Descarga la aplicación desde Play Store. Creación de spots publicitarios y activación comercial para tu negocio. Porque tu voz merece un espacio. Llama Radio. 3, 2, 1. Sintoniza www.llamayenmedioradio.com Así es, ya estamos totalmente en vivo el día de hoy. La fuerza de la sociedad está en los medios. Mi nombre, Efraín Galván de Gama Radio. Y bueno, pues a mi lado izquierdo está Rafael Martínez de Visión de la Noticia. De mi lado derecho está Santos de MCN o Santos Dumont. Y ahorita se va a integrar nuestra compañera Erika Sigala de la Fortaleza Metropolitana. Así que bueno, pues vamos a hablar de temas muy interesantes. Les damos la bienvenida Rafa Santos y ahorita que se integre Erika. Y bueno, pues ¿qué pasó mi querido Rafa? ¿Cómo estamos? Pues, bien amigos, gracias por estarnos recibiendo de nueva cuenta a todos los que nos están siguiendo a través de Visión de la Noticia. Pero principalmente agradezco a todos que han confiado en lo que hemos llamado la fortaleza, la plataforma de la fuerza de la sociedad está en la sociedad. Pues, gracias Efraín por este espacio, esta invitación de nueva cuenta. Vamos a seguir trabajando en bien, en bien común de la información para que todos y cada uno de los que nos están siguiendo a través de las diferentes plataformas como lo es MCN, Gama Radio, la fortaleza metropolitana y de un servidor a través de Visión de la Noticia, continuemos trabajando en bien para que toda la gente se mantenga informada. Y algo que mencionas mi querido Rafa, la fuerza de la sociedad es un eslogan que adoptamos, pero la fuerza de la sociedad está en los medios y tal cual muestra de ello, pasa algo el domingo, ya ahorita lo platicamos y el día de hoy ya hay un presunto responsable de eso, pero ahorita lo vamos a platicar, le damos la bienvenida a Santos Rosales. Y querido Santos, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal Efraín? Muy buenas tardes, gracias, gracias a los que nos siguen a través de las redes sociales, gracias a Rafael Torres Martínez. ¿Qué hora sí vino? Ahora sí. Ahora sí. ¿Ya se siente la diva? No, nada de eso compañero, lo que pasa es que el trabajo nos absorbe, andamos metidos en la cuestión informativa, pero también traemos otros negocios que no podemos descuidar, entonces digo, no crean todos aquellos que digan que los periodistas somos potentados económicamente, no, hay que buscarle, hay que batallarle, porque desgraciadamente del periodismo no comemos a veces, ¿eh? Hay que ser realistas, hay que tener otras fuentes para poder subsistir. Yo creo que Rafael tiene razón, el periodismo independiente que nosotros practicamos desde hace mucho tiempo, pues eso nos obliga a tener fuentes alternas de ingresos. Nos dedicamos a vender abón. Sí, yafra. Yafra. Este, calzones, diría Ana Gabriela Guevara. O sea, otras actividades que nos permiten mantener este ritmo de vida, porque contra lo que se supone o se presupone de que los periodistas, pues andamos con los bolsillos llenos de dinero. Bueno, no, ahorita está Coppel aquí afuera, esperando a que salga para cobrarme la deuda. Bueno, yo de plano ni quiero salir porque ahí tengo una fila de cobradores. De deudo, de cobradores. De cobradores, entonces voy a tener que darles el clásico esquinazo, ahí nos vemos. Pero ustedes antes de traer materia, quiero empezar así con estas fuerzas de cluk, cluk, cluk. Ayer casi nos ahogamos. Así es. No, hombre, lo que es toda la vía Morelos, en un Ecatepec que no pasa nada. Ah, sí. En un Ecatepec seguro, seguro que te roban, seguro que te asesinan, seguro que te asaltan, te violan, te secuestran y te ahogas, ¿no? Porque ayer, la verdad, dos chubasquitos que cayeron, que bueno, casi se cayó el cielo, los mexibuses, los autobuses estaban nadando. Nadando, sobre todo en el tramo de la Unitec, de la Unitec, donde están haciendo reparaciones. Entonces, ¿a quién se le ocurre hacer reparaciones en tiempos de lluvia? Creo que, como que es un mal generalizado en las administraciones, de que en tiempos de lluvia bachean, en tiempos de lluvia asfaltan, en tiempos de lluvia hacen trabajos de reparación de drenaje. O sea, hacen todo lo imposible para que las obras duren lo menos que se pueda. Efectivamente, Santos tiene razón, el día de ayer, como eso de las cuatro o cinco de la tarde, cayó un torrencial aguacero en la zona de… Sí, un chubasco, un chubasco. No, 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 para mí fue torrencial aguacero. Desde hace mucho decían que son encharcamientos las albercas, o sea, las inundaciones… Bueno, es que… Son encharcamientos… Esos encharcamientos hay dos responsables. Uno, somos nosotros la misma sociedad que no tenemos la cultura de barrer nuestras calles, de levantar la basura y de, pues, darle mantenimiento a nuestro entorno. Y dos, pues es el mismo gobierno también… Los que tiramos basura también, que vamos pasando y se nos ocurre… Sí, tirar la basura. Compramos el atolito, compramos el tamalito… Sí, a tirarlo en la vía pública. Sobre todo en esa zona donde está la escuela esta de técnica, la UNITEC, donde todos los estudiantes, pues la mayoría, pues, lo que tú dices, la cultura de la prevención de depositar la basura en su lugar. Bueno, y también queremos hacer un señalamiento, ya es costumbre de que casi todos los municipios ya no hay lugares donde depositar la basura, o sea, no hay contenedores, no hay nada. Nos comentaban unas personas que hacían barrer en la calle, que por qué no había dónde depositar la basura. Dicen, no, dice, es un problema, dice, viene la gente en sus carros o la misma gente, los vecinos, y deposita la basura de sus casas, en lugar de depositar en el carro de la basura. Entonces, viene y se llena y se viene, y vienen los perros, viene la gente y la tira y se hace un desbarajuste aquí. Sí, eso es debido también a la falta de mantenimiento por parte de los gobiernos, porque digo, a final de cuentas, se llenan los contenedores y, pues, por lo regular, hablemos, ¿no? Cada tercer, cada cuatro días, pasar y retirar eso, pero dejan pasar semanas. No, pero no pueden decir que no haya, este, carros para recolectar la basura, están todos estacionados ahí en la plaza, en Esplanada Municipal. No, ¿qué crees que por ahí? No, y otra cosa, a eso voy, o sea, esos camiones son un pretexto, sirven para varias cosas. Primero, por ocupar una plaza que es pública, en donde debería la gente transitar libremente, o inclusive hasta manifestarse para hacer algunos reclamos. Pero no, aquel que en alguna ocasión pateaba la presidencia municipal a golpes y sombrerazos, ahora tiene miedo, miedo de que la gente vaya a reclamar. De que la gente se acerque y la tiene secuestrada. La tiene cooptada, la tiene secuestrada, pero aparte de eso, esos carros de la basura que se ven ahí, que son un promedio de 30, ¿qué crees? Sube arrendados. Dos, tres de la mañana, las ordeñan. ¿En serio? O sea, todas esas unidades salen porque están en activo, pero no en las comunidades, nada más salen a cargar gasolina, regresan, las ponen a otra vuelta ahí en la esplanada y en la noche como dos, tres de la mañana llegan y las huechicolean. O sea, es un negocio muy lucrativo, no sé a quién, a dónde ir a dar ese dinero. ¿Tú crees que eso pasa en el Catepec? No, por eso digo que es un Catepec que no pasa nada, un Catepec que según lo que le preguntamos al coordinador general de campaña de la candidata gobernadora de Morena, Delfina Gómez, de que si no afectaba el proceso electoral ahora en la votación para el 4 de junio, los malos gobiernos de Morena que están haciendo un pésimo trabajo y nos contestó, o sea, sí. Evadió la respuesta, evadió la respuesta. Sí, evadió la respuesta, no quiso contestar, pero eso es un ejemplo nada más de lo que está ocurriendo. El otro de los ejemplos es aquella policía que subió un video en donde dijo que se iba a matar, si no se presentaba el presidente municipal, a aclarar ciertas cosas porque la traían de encargo. Por acoso, ella lo comentó que tenía acoso y no nada más parece que de un elemento o de un mando, creo que hablaba de… Estás del mismo alcalde. Este, ya ahí está, pero antes de eso vamos a darle la palabra a Erika porque nos engolosinamos. Las mujeres primero. Y hablando, y hablando, bueno, pues ahí andaba, pero bueno, pues algo sucedió con la transmisión. Antes que nada, buenas tardes y mil disculpas, precisamente, pues estamos en vivo y esos son los detalles que se hacen en vivo, se nos va la… La señal. Hay mañana, hay esta mano negra por ahí, me imagino. La tecnología no tiene palabras de honor, hombre. Y además ahorita que está fallando con eso. Vamos ahí, va batallando con la señal, pero aquí estamos. Las lluvias. Las lluvias es un factor, pero bueno, te damos la bienvenida Erika. Y cómo ves, bueno, esto que nos estamos platicando, que las lluvias, que también de alguna otra forma, este… parte de lo que tú trabajas en Catepec, Coacalco, se ve afectado… Tultitlán. Tultitlán, no se diga. Y bueno, pues brincando a esa situación, bueno, pues lo que es noticia, esta chica que bueno, pues un elemento policíaco que… ¿Hasta dónde es la presión? Yo digo que es bastante, es bastante la presión. Yo pienso que ella ha de estar amenazada también por algún incorporativo de… Algún mando. Algún mando, más bien del corporativo al que ella pertenece. Porque anteriormente yo estoy enterada que ella ya había hecho unas denuncias, ya se presentó en derechos humanos, y no ha pasado de ahí, no ha pasado de ahí su denuncia. Digo, somos mujeres, no es porque yo esté en contra del presidente o en contra de algún corporativo, pero tenemos que estar en lucha también con ella, ¿no? Saber que haya trasfondo, porque no nada más es el decir me voy a quitar la vida, y no nada más por el hecho de sentirme policía y cargo un arma, pues ya eso me da valor, no. Hay un trasfondo que yo creo que sí hay que checarlo, ¿no? Bueno, normalmente, de manera tradicional, se manejaba que todos los empleados del ayuntamiento, las secretarias, todas eran las novias del pueblo, ¿no? Así era coloquialmente lo que se denominaba. Así que, ¿qué queremos decir con esto? Porque si ustedes analizan y se ponen, observan, ven que una secretaria de un director, pues a veces trae unos zapatos que son caritos, una ropa que pues con su salario no alcanza. De marca, de marca, no decimos marca porque no pagan publicidad, pero de su salario, la verdad las secretarias no ganan mucho dinero, o sea, yo no sé cómo a veces se rompen la camiseta por querer trabajar en un gobierno, o sea, sentirse importante, no, no sé, yo no he trabajado en el gobierno y no sé si me gustaría, pero no quiero probar, pero no pagan, o sea, por lo que hemos visto, no pagan ni horas extras, ni… Y antes, ahí está el SUTEM, digo, antes tan siquiera les pagaban, bien o mal, pero les pagaban, ahora las movilizaciones que hemos visto y que ha hecho la cobertura Santos por medio del sindicato que pues de alguna u otra forma está apoyando a los trabajadores del gobierno de Catepec, ya hablan de un año o cuánto que les deben de salarios vencidos. Pues sí, mira, desgraciadamente los acuerdos que firman no se cumplen por parte del gobierno municipal, hablemos del gobierno, ¿por qué? Porque pues si estás conmigo… O estás contra mí. O estás contra mí. Y esto vuelve a ser otra vez cuestión partidista, cuestión de… ¿estás conmigo en qué sentido? ¿Me apoyas en el trabajo o cómo? Esta es una muestra de que los políticos tienen doble palabra, cuando juran que van a servir al pueblo, que van a servir sin distingo y sin colores ideológicos, cuando están sentados en la silla se olvidan de ese compromiso, pues es un juramento que hacen ante la ciudadanía porque la gente depositó su confianza en ellos y ellos en un momento dado pues se rompen con esa confianza que les depositaron. Catepec, fíjense, acá me hablo de auditorio. Catepec es uno de los municipios, lo hemos dicho infinidad de veces, más grande de Latinoamérica, el más grande de México. Debería de ser punta de lanza del desarrollo, punta de lanza, ejemplo de fuentes de trabajo, ejemplo de un nuevo modelo de vida, porque según el Inegi, no llega Catepec a más de dos millones de habitantes, pero si contabilizamos todo lo que es la Sierra de Guadalupe, los cerros que están llenos de viviendas, no sé cuánto te parece bien, más de millón y medio, o sea, más o menos. Luego las unidades habitacionales, que son bastantes, son las colonias, los nueve pueblos, una ciudad que está incluida entre los nueve pueblos, que es San Cristóbal Centro, y los barrios, entonces todo eso y también repercute de manera electoral. ¿Por qué el Inegi, no sé cómo haga las cuentas, a lo mejor cuando llega no hay nadie y dice, bueno, pues esta no la contabilizo, pero ellos contabilizan dos millones y fracción. El INE tiene un padrón electoral de dos millones, de un millón doscientos mil habitantes, de electores. ¿De ecatepenses? O sea, yo recuerdo que cuando estaba Jorge Toro Rodríguez como presidente municipal en el 2005, creo que es, 2000, no, 2000 fue, no, 1998, creo que me parece. Entonces, éramos más de dos millones y medio. Y ahora ya desapareció medio millón. Es lo que te iba a decir por la pandemia. No, hay otra cosa muy curiosa. Pero resulta que de la pandemia no ha habido Inegi. No, 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 otra cosa muy curiosa, pero además problemática. Ecatepec no tiene más que un panteón municipal. Uno, dos. El del… Que está frente. El del de hoyo, el que está, antes de subir la autopista, donde estaba en una gasolinera. Ajá. Y la… y el de… el que está… ¿En frente, no? Sí, y el que está rumbo al reclusorio de… San Isidro. Sí, o sea, el San Isidro. Son los dos. Son los dos. En frente tienen otro, el de este lado ya está lleno y la otra parte, pues ya casi está igual. Entonces, para… para dos… según lo que ellos manejan, dos millones y fracción, o sea, no… pues no es un panteón que… Yo creo que por eso tienen mucho trabajo las, este… las incineradoras, ¿no? Porque… No, ni hables de… las cremadoras. Precisamente hoy, debido al tema que se está tratando en torno a la… la cremadora, la sala de cremación que está ahí sobre la México Pachuca, aquí hoy, hoy bloquearon precisamente la México Pachuca, los vecinos de Santa María. O sea, Chico Nautla, precisamente porque está funcionando esta cremadora, porque al parecer no cuenta con los permisos. Pero, ¿pertenece al Seguro Social es la que pertenece o es particular? No, es particular. Aquí lo interesante está de que… o lo raro, que empezó funcionando y tienen dos años, ¿eh? Ya habían hecho una manifestación los vecinos precisamente por los altos grados de contaminación que genera este negocio. Digo, nosotros no tenemos nada en contra de los negocios, digo, siempre y cuando estén regulados. Que cumplan los requisitos. Que cumplan los requisitos sin ningún problema. Aquí lo raro está de que cuando se empezó a manejar lo de la… pues, las molestias causadas por esta empresa, un servidor fue a cubrir la primera protesta en la cual, pues, los vecinos metieron pliegos expeditorios, les dio contestación los del medio ambiente, todos les dieron contestación y resulta… Fíjate, aquí viene lo raro, lo curioso, que no… Allá en Ecatepec no puede estar raro, ¿eh? No, 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 ahí no pasa nada. ¿Qué te…? Llegaron y clausuraron la… la cremadura. O sea, pues, pusieron los sellos y todo. Pero siguió funcionando. ¿Cuánto tiempo la clausuraron y sigue en funcionamiento, no? No, aquí lo raro está de que pusieron los sellotes y todo, pero como dice Santos, seguían funcionando. Ah, caray, entraba por atrás. Con la cortina medio, ahora sí que nada más mostrando los sellos de que estaba clausurado, pero pues, ¿quién no puede decir que podían entrar por otro lado? Por donde entraban las carrozas. Exacto. ¿Qué opinas de esto? Entonces, aquí, hoy fue un verdadero caos, la México-Pachuca, ¿eh? Comenzaron desde como las nueve de la mañana, el bloqueo, incluso, Visión de la Noticia. Transmiteó. Publicamos y todo eso, en donde, vuelvo a tocar el tema, viene el municipio, clausura, pone sus sellos, y de la noche a la mañana, ya no hay sellos, está funcionando, ¿cómo funciona? Bueno, es que si pagaron… ¿Cómo van a pagar si no hay un permiso, si no lo han mostrado? Eso es lo que argumenta la gente, que no se ha mostrado. Estamos en Ecatepe. Y es que tiene razón, aquí lo que, como comúnmente se lo han manejado varios comercios, los cuales no vamos a decir nombres para que no tengan represalias, es de que los funcionarios del ayuntamiento pasan por los clásicos moches. ¿En serio? Por las clásicas rentas, se puede decir. Tú sigues trabajando y aquí no pasa nada. Lo que te acuerdas, cuando la gasera ya en Jalostoc, pasa lo mismo. Entonces, esa fue la molestia de la ciudadanía, la cual, pues, mantuvo sin servicio otra vez el Mexibus. El Mexibus. Que ayer fue un caos. Por la lluvia. Y hoy el bloqueo. No, no dejan funcionar el Mexibus. Y hablando, ya estamos por políticamente cerrar el ciclo de gobernadora del Estado de México, a ver quién gana. Y bueno, pues, ¿cómo ven ese tenor? ¿Cómo vieron los cierres de las candidatas? Antes de comentar esa situación de los dos candidatas, sería bueno, pues, recordar los coscorronazos que se dieron ahí en el cierre de campaña de la alianza, ¿no? Donde dice Eric de Sevilla que fue una molestia de unos simpatizantes, porque no son militantes periodistas, son militantes periodistas o simpatizantes periodistas porque estaban vestidos de amarillo contra periodistas por el lugar, o sea, por estar cerca de la candidata. Eso fue lo que comentaron, pero el chiste es que se aventaron sillas, se dijeron hasta de que se iban a morir e hicieron su show. O sea, eso quiere decir que no andan bien las cosas dentro. Que la alianza no es alianza. Porque a lo mejor están, pues, de dientes para afuera, dando una muestra, una imagen. No, Santos, lo que pasa es que ellos van en alianza, pero tú lo que no sabes es que ellos quieren estar más cerca precisamente de Alejandra, entonces por eso se peleaban el lugar, porque ellas querían la preferencia de estar enfrente. A ver, a ver, no me cabe, o sea, eso, en que si son periodistas, pues no pueden sentir admiración por una candidata de otro partido, o sea, de una u otra manera, o sea, dicen que el agua y el aceite no se pueden juntar, pero sí pueden navegar sobre la misma superficie. Además, pues ahora los modelos de las familias van cambiando, puede ser una familia disfuncional, no todos tienen que estar en una misma corriente y parte de eso es que precisamente, bueno, pues, creo que ese es como que la punta del iceberg de donde realmente los ideales de panistas, perredistas, peristas y que, pues, prácticamente lo estás conjuntando para hacer una alianza en contra del más malo, si es que lo podemos ver así, contra el partido en el poder que es Morena, pues, es aliarte a lo mejor con el que has sido tu enemigo toda la vida y ese es este… volvemos perredistas, personas, no el partido como tal, sino personas con ideales que de alguna u otra forma, pues, van o están en esa sintonía porque lo que ahora buscan es decir, pues, Morena no es lo que había prometido, entonces, de alguna u otra forma, pues, yo pienso que es por ahí que mucha gente está con esa molestia. Yo creo que es parte de los protagonismos, ¿no?, porque como se vienen las elecciones de 2024, ganen o pierdan la elección de gobernador, se vienen las del 24, entonces, esos protagonismos permiten que los que deciden, pues, tengan la mirada fija en quiénes son los que participan y quiénes no. Entonces, esta no es la madre de todas las batallas como lo han hecho Isabel, la madre de todas las batallas es en el 2024, porque ahí se va a elegir presidente de la república, senador, la mitad del senado de la república, las diputaciones federales, las diputaciones locales, los ayuntamientos. Se cambia todo totalmente. Se cambia todo el panorama. Entonces, esa sí es la guerra de… Dicen que quieren ayudar a los partidos, ¿no?, o sea, por eso se hace la alianza, ¿no?, quiere el PRD, quiere ayudar a ganar a Alejandra del Moral. Entonces, vamos muy lejos, ¿no?, tenemos a Edil. Ah, es algo que… El PRD, que quiere ayudar a su candidata a ser gobernadora, desviando los recursos públicos. No, y se escuchan muy chistosos los panistas y los periodistas diciendo que es su candidata que va a salvar al Estado de México, entonces se rasga la camiseta por una candidata que no es de su partido, ¿no? Y eso pasa no nada más en esta alianza, pasa lo mismo en Morena, hay que en los partidos, el Partido del Trabajo, hay quienes al Partido Verde, ecologista… Con el mentiroso de Óscar González Yaños, ¿verdad? No, 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 no. ¿Cómo crees? Sí, Óscar es una finísima persona. No, 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 no. Digo, es un amigo. Bueno, es buen amigo, pero hasta ahí lo dejamos. Pero a ver, nada más, nada más platícanos, porque eso fue noticia del Tribunal Electoral del Estado de México. ¿Quién? Está sancionando a Diego Vargas, por el… A Enrique. A Diego Vargas. ¿Qué es? Presidente priista de Huey Posta. Ah, ah. Ya tres veces candidato. Este tres veces presidente. Y por qué, por qué, para que todos más o menos estemos en el contexto… Por el uso indebido de los recursos públicos. Pero si eso no se da… Y además que, bueno, pues… Fue… Tama y KTP, todos están… Pero, ¿de dónde sacarán recursos? Porque Alejandra del Moral se ha reunido con líderes dirigentes sociales que se han sumado a su campaña y le dice que no hay recursos, que tienen que apoquinar a los que están sumando. Entonces, ¿dónde está? De los regidores, ahí también tenemos al regidor Lucio Leal. Y luego, ¿dónde están los recursos de los panistas? ¿Dónde están los recursos de los perredistas? Ahí entra… ¿Se van a poner la del Puebla o qué? ¿Y quién más está? Lucio Leal es el primer regidor también del municipio de Huey Posta. Y que… También ahí anda haciendo este… Los dichosos enjuagues o todo eso. Pero lo peor de todo es que acuden a este tipo de eventos que son dentro de un horario… Dentro de horario de trabajo. Dentro de horario de trabajo. De un horario de trabajo. En el cual ellos no pueden participar, ¿no? Y creo que lo publicó en su página. En sus redes sociales. En sus redes personales. Personales. Están haciendo caso a lo que dice el Mesías de México. A diablo las instituciones. Sí. Sin importarle. O sea… O sea, ni la Constitución, ni el Código Penal, ni el Código Federal Electoral. Pues yo invito aquí a la gente más que nada a que concientice realmente ahora sí lo que es el voto, ¿no? Es la conciencia de cada persona. Bueno, yo creo que aquí ya no va a depender ni del partido ni de la persona. Va a depender de nosotros mismos qué es lo que nosotros queremos para el futuro de México. Yo creo que aquí lo… Concientizar y exigirlo. Es que la gente tome conciencia, tome conciencia qué es lo que quiere para el Estado de México. Que haga un análisis de los actores políticos, si efectivamente determinado color le llena las expectativas o pues a lo mejor el que quiere gobernar por primera vez el Estado de México, pues es el bueno, como dicen este… O es la buena en el caso de… Pues aquí yo creo que lo más importante es que la gente salga a votar. Que vote por quien quiera o por Alejandra del Moral Vela, que salga a votar por Delfina Gómez Álvarez, pero que salga a votar para que no haya pretexto de que se corrompió la votación, de que sobraron boletas o se perdieron boletas o hasta los muertos votaron. O se pagaron de más. O se pagaron de más. Entonces, aquí vale la pena mencionar que la lucha intestina que se está dando entre los morenistas, o sea, los partidos Morena, el PT y Verde Ecologista contra el INE, está repercutiendo. Estuvimos en una conferencia de prensa el lunes, el lunes, ayer precisamente, estuvimos en una conferencia de prensa en donde mencionaban que los observadores electorales de 11 mil, 6 mil 500 no les han entregado su gafete, su acreditación. A unas cuantas horas de que el proceso electoral arranque, porque mañana es el último día que se puede hacer proselitismo, a partir de ahí viene la veda electoral. Esperemos ver quién no la viola. Pero es curioso porque, a ver, los observadores electorales tradicionalmente serán gente afines a los partidos disfrazados de otro color, ¿no? Ahora, pues, ¿quién tiene el poder desde el gobierno federal? Conocemos a los actores políticos, conocemos a José Luis Gutiérrez Coreño, que ahora ya se dan sus baños de morenista, ya después de ser de izquierda como él se cataloga, ahora ya no sé si sea de izquierda o del centro, del centro derecha o morena, porque no hay una definición como partido, solo sé que son un grupo que están peleándose, disputándose el poder, como esa bola de una canasta llena de lacranes, uno contra otro. Dos contra todos. Dos contra todos. No, y cálmate, de acuerdo a por ahí los rumores que se están manejando, es de que ya ves que José Luis Gutiérrez Coreño, pues, no es bien visto allá por el jefe, ¿no? Por morena. Él está intentando acercarse a las cúpulas, pero no. A lo mejor se confundió porque por ahí anda circulando un rumor de que los morenos sí van a poder entrar morena, los blanquitos, los güeritos. Sí, acá la que anda bailando, la más fea es histérica. Yo soy imparcial, quedo en medio. Pues, no, siguiendo con el comentario, se corre el rumor de que, pues, por ahí lo ha comentado gente allegada a José Luis, que después de la elección del 4, el día 5, el definitivo antes se destapa. Compartido con morena o sin morena, él va a buscar la presidencia municipal de Catepec. De nueva cuenta. Esa es una muestra de la obsesión por el poder, porque dicen que la política, aquellos que han probado el poder, se vuelve una droga y el opio de la política es precisamente buscar estar detentando el poder. Entonces, no nomás José Luis Gutiérrez Cureño, hay muchos. Sí, hay muchos. Hay muchos, muchos que… Que están esperando el momento para levantar la mano. No, pero lo más reprobable es que sigue siendo la misma tónica que se ha dado en las elecciones, cuando hay que decidir quiénes van a encabezar cargos de elección popular. Si no es la hija, es el hijo, la hermana, la prima, la sobrina… Sí, los cargos de 60 años. Los cargos, o sea, hasta el segundo frente tiene oportunidades de… Ya decías, de las secretarias y de algún personaje en alguna dirección, pues resulta ser alguien afín a… No les voy a decir quién, pero pues ahí tenemos a una que estuvo de directora del DIF y después resultó ser la presidenta. ¿Pero en dónde? ¿De Morena? ¿Pero en qué municipio? Manden sus like, sus mensajes y ahí adivinen quién, de quién estoy hablando. Ahorita te lo va, te lo va fuera del aire. Yo no fui. Eso es, pero bueno… Es que no me metan. Hablando de ese… Es de un candidato que precisamente está haciendo su luchita de volver a… de querer ser otra vez presidente. ¿Lo conocemos, Erika? Sí, lo conocen. Saben de dónde vengo, ¿no? ¡Ah! ¿De Cuacalco, amigo? Cuacalco. Cuacalco, sí, sí, sí. Moronati. No, 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 de nuestro amigo este… Este Darwin. De Darwin. De Darwin Slava. De Darwin Slava. Fue por el PRD, ¿no? Llega con este… Cuando llega a ser presidente municipal, llega con una señora. Y cuando termina su periodo ya… Ya terminó con la… Con la jefa de la dirección. Bueno, yo creo que están haciendo la competencia, porque José Luis Gutiérrez con ellos, no cantamos las rancheras. Yo ya le conozco como cinco o seis, ¿no? Además, cálmate, ellos están siguiendo el eslogan que manejó este… Vicente Fox, vámonos al cambio. Sí, creo que sí lo están haciendo, ¿eh? Sí, con razón. Sí, con razón. Sí, con razón. Sí, con razón, ¿eh? Cambian de todo, ¿eh? Cambian de economía, cambian de su… De carro, de su entorno, de residencia. Sí, cambian de partido, que no cambian de… Yo creo que no se cambian ni los calcetines. No sé, yo sí, chapulenean parejito. Pero bueno, estamos ya, como dicen, hoy día martes 30, sí es 30, ¿verdad? Sí estamos a 30 por ahí, ya a un día de que llegue la veda electoral. Volvemos, hemos visto las dos candidatas, hemos visto los debates, ¿cuál es su percepción? Digo, así rápidamente, de no quién gane, sino quién tiene los mejores elementos para el público, para la gente que ustedes hayan notado. O sea, volvemos, hay alguien que tenga más carisma, hay alguien que tenga más propuestas o es exactamente lo mismo. O sea, independientemente del partido, no metiéndonos en cuantidades partidistas, sino en la persona. ¿Ustedes ven a alguien que diga, bueno, pues posiblemente se vaya por este lado la gente? Rafita. Bueno, mira, viendo los dos debates que se llevaron a cabo, pues, mira, el primero puede darse fuerte, un lleguecito, ¿no?, como dicen. Calentando el río. Calentando la plaza, como dirían, por allá. Saludos allá. Saludos allá. Mira, realmente, en los dos debates, quiero decirte que yo no soy ni del Moral, ni con del Vina, siempre me he mantenido en una línea imparcial. Sí. Pero, así, a grosso modo, Alejandra del Moral tiene mayor dicción, tiene mayor preparación, tiene mayor conocimiento, porque ha trabajado más de 20 años en la función pública. Bien o mal, pero ha trabajado. Bien o mal, pero ha trabajado ahí. Que dentro de la clásica guerra sucia, pues le achacan los delitos de delitos inmobiliarios y todo eso, pero no es lo mismo decirlo a comprobarlo, ¿verdad? Como si sucedió con Delfina. Con Delfina, bueno, tampoco a mí me consta, ni nos consta, hasta no ver realmente… Pero ella mencionó que su partido, ¿no? Exactamente. Ella mencionó que su partido, no ella, su partido. Exactamente, cuando la, la Chacar, bueno, la acusaron del desvío de recursos dentro de la Secretaría de Educación Pública por más de 800 millones de pesos, el, lo de los trabajadores de Texcoco, lo del famoso diezmo, ¿no?, que ahora todo el mundo tiene miedo de que, dicen, si llega al Estado de México, bueno, cuidado, vamos a tener que entrarle con el diezmo, cosa que para mí, la verdad yo, yo dudo, pero también sí veo en Delfina un poco más de, menos preparación. Yo siento a Delfina como que está siendo utilizada por, ya saben quién, ustedes también digo, que está siendo utilizada para lograr colocarse dentro del poder del Estado de México. Yo aquí lo que le pido a la gente que realmente razone, valore su voto, que salga, que no se enquise en un fanatismo, porque al final de cuentas, todos los poderes llegan a ser superficiales, ficticios y volátiles. Entonces, ahorita estamos, llegan al poder, terminan su periodo tres, seis años y adiós, y la situación queda igual. Aquí deben, el ciudadano tiene que valorar realmente su voto, que salga a votar con conciencia, con honestidad, porque desgraciadamente en el Estado de México, sea del color que sea, gobierno priista, hay una total ingobernabilidad en el Estado de México. Falta de seguridad, feminicidios, de todo hay en el Estado de México. De todo incurre ese, y ese es lo que adolece al Estado de México, que no hay un seguimiento, y bueno, pues desde el gobernador, mentiras, presidentes municipales, mentiras, cosas que no se llevan a cabo. Mi querida Erika, tu percepción, perdón Rafita, es que estamos sobre tiempos, sobre tiempos, pero Erika, a ver, ¿cuál es tu percepción? Pues igual yo este, lo mismo que Rafa, no estoy a favor ni de una ni de otra, lo que sí sé es que va a ganar una Adel, ya sea Adel Moral o Delfina. Y sí, invitar a la ciudadanía que realmente concientice su voto y que alguna de las dos gobernadoras, perdón, candidatas a gobernadoras, pues que realmente cumplan con las propuestas que se están, que están ofreciendo, ¿no? Porque volvemos, ¿no? O sea, ofrecen y ofrecen y ofrecen y todo se queda medias, no les alcanzan los años que tienen en el puesto para cumplir los compromisos que ellos. Pues anteriormente decían, te lo firmo y ni a uno así lo cumplía, ¿no? Entonces digo, no hay necesidad, no hay necesidad de cumplirlo. Creo que son mujeres y si de veras quieren ganar, pues que se demuestre en los hechos, que se demuestre con hechos de que la mujer trae el cambio, de que la mujer sí va a cumplir la palabra y pues adelante, ¿no? Yo nomás vislumbro tres cosas muy importantes que necesita el Estado de México, ¿eh? Punto número uno, una estabilidad social y económica para todos en general. Punto número dos, una verdadera seguridad para todos los mexiquenses en todos los municipios. Y punto número tres, que realmente, pues, se trabaje, se trabaje con voluntad y con honestidad por parte de quien aspira a gobernar el Estado de México. Nada más, son tres cosas. No necesitan sacar un rollo de mentiras, las cuales no van a cumplir. Son tres cosas nada más. Principalmente la seguridad en el Estado de México, ¿no? La seguridad y por eso vuelvo al tema con ellas, que son las mujeres, saben todo lo que hemos sufrido las mujeres, todos los problemas que carecemos las mujeres dentro del ambiente familiar y el ambiente económico, pues ellas como mujeres también lo han vivido. Entonces, qué mejor que ahora una mujer gobierne el Estado de México para que sepa realmente todo lo que sufrimos todas las mujeres. Y suerte, pues, a la mejor y la que de veras tenga la fortaleza de sacar adelante el Estado de México. Mi querido Santos, tu percepción. Pues, yo, como lo dije hace un tiempo, ya este juego, esta elección ya está amarrada. El Estado de México se va a pintar de guinda, lo quieran o no lo quieran los demás. Esto nada más es un maquillaje, es un show para que la gente no se desanime. Pero, más sin embargo, sí es importante que hagan un ejercicio, el ejercicio de acudir a votar. Porque es una forma también de cumplir con lo que marca la Constitución. Es una obligación. Como parte de sus derechos, una obligación, el acudir a votar. Y vigilar también esa elección, porque aquí va a haber un derroche de recursos de los dos bandos. Pero, lo más importante es la elección del 24, volvemos. Gane quien gane. Pero, lo más seguro que sea guinda. Entonces, en la elección del 24, tienen que tener amarrada la presidencia de la República. El Congreso, el Senado, a lo mejor los ayuntamientos no tanto. Pero, esos tres puntos son muy importantes. Entonces, aquí vamos a ver si efectivamente permeó, si efectivamente las encuestas funcionan, si efectivamente funcionó la operatividad. que aunque fue una campaña muy, con un golpeteo muy fuerte de los dos lados, pero que eso demuestra el hecho de que quieren descalificar a una u otra persona, en lugar de retomar las propuestas ciudadanas, para el que llegue, como lo dice Erika, cumpla. Porque, tenemos pruebas, tenemos ejemplos desde Herubiel Ávila, hay hospitales que se comprometió y los de Homer y ahí están. Hay hospitales, recordemos a Alfredo del Mazo, hay obras que son elefantes blancos, hay obras que tampoco hizo, que se comprometió y hay cosas que quedó a deber mucho a los mexiquenses, sobre todo a los más pobres, que son los que predominan. Entonces, yo creo que lo que sí, yo invito a la gente, independientemente que reflexione su voto, que vote, que salga a votar, salga temprano, por si llega a llover, no sea la de malas, ya no haya pretexto, ya no hay partido de fútbol, ya no hay otro pretexto, ni ningún… El pretexto es eso, el pretexto es ir a votar. Y, mi querido Santos, compañeros, que yo creo que ahora sí va a ser, o tenga que ser cuestión de género, porque tiene que ganar la democracia, tiene que ganar la candidata, tiene que ganar, pues yo creo que la misma población, como dicen Santos, pues de alguna u otra forma, pues ya ojalá y pues tu percepción cambie, el día, el próximo martes estaremos platicando qué es lo que pasó o hasta dónde va el termómetro de estas, bueno, pues ya candidatas, a lo mejor ya habrá gobernadora electa, pero bueno, pues estaremos platicando de ese tema, que bueno, pues todavía tiene mucho que dar, tiene mucho que dar, porque bueno, pues una cosa es ganar, y hasta por ahí escuchaba yo a Delfina, dice, bueno, pues no puedo prometer, porque no sé cómo me van a entregar las finanzas del Estado de México, entonces estás hablando que ya deliberadamente estás diciendo, pues a ver qué llega o… Exacto, entonces desgraciadamente, bueno, pues así está el termómetro, y bueno, el termómetro también, algo bien importante, quiero que lo mencionemos, tenemos unos cinco minutitos, que acontece y adolece en nuestro Tecámac, que está bien, está bien y está mal, acontece este suceso del carnicero y el perro que echan al caso, y bueno, se viraliza, las redes sociales hacen lo propio, pero bueno, viene una participación por parte de la Fiscalía General de la República y todo el apoyo, todo lo que se movió para que el día de hoy, el día de hoy, pues ya este Sergio N. está detenido. El presunto. El presunto, y a lo que voy es, lo aplaudimos, está muy bien actuaron. La agilidad. Qué agilidad, pero ahora lo que pregunto es, cuando suceden los feminicidios, cuando suceden situaciones donde igual y a lo mejor no se viralizan, como sucedió con este animalito, va quedando ahí reservado, ahí va quedando en el olvido y la situación o la pregunta que es, la fuerza sí está en los medios, porque lo vemos que ahora en los medios digitales y la fuerza de la sociedad hizo que se diera este fenómeno para que lo fueran a encontrar hasta Coyoacán. su percepción, para dejarlo para la próxima… No, y rápidamente, si no lo repites, hoy precisamente también el día de ayer hubo una manifestación sobre un acontecimiento de una presunta violación entre menores, entre familiares, pero aquí lo relevante es que, fíjate, yo no lo sabía, la víctima está en estado de indefensión porque no hay abogados certificados, fíjate, no cualquier abogado puede ser, tiene que ser un abogado certificado en las cuestiones de la violencia contra menores, creo que se llama, ya le cambiaron el término. Entonces ya… ¿Cómo un periódico? Hasta ahorita no tenemos, por ahí tengo ya el número de carpeta criminal porque el chico este, o sea, es una venganza familiar del que se dice la víctima, pero ya les contaremos eso. Ya platicaremos y no es por menospreciar al animalito, volvemos, es un ser vivo, fue un perrito, pero la prontitud que le dieron, esperando como este tipo de casos, la punta de un iceberg, como lo comentas, donde si hay dinero, pues va a salir algo y si no, cada vez se va a sumergir. En relación al perrito, ¿qué percepción tienes? Pues yo me quedé pensando, eso fue el perrito y cómo dejan libre, ya voy a los de los 49 de Ayotzinapa, también un 6 maravillantes. O sea, ¿cómo son cosas, Rafita? Para una cosa sí, para otra… Pues mira, ¿qué puedo decir? Lo que tocaste el tema. Sí es doloroso ver el sufrimiento de un animal y más la manera en que fue sacrificado por un desadaptado social, ¿se puede decir? Sí. Que me disculpen, pero es un ser psicópata. Sí, está bien. La gente inmediatamente pegó el grito en el cielo, se actuó, intervinieron autoridades federales, en este caso el mismo, la misma secretaria de Seguridad Nacional, Rosa Isela, intervino, Ernestina Godoy, todo, todo se hizo. Y está bien, o sea, se felicita y se los aplaudimos. Exacto. Que dieron la prontitud como tiene que ser, realmente para esclarecer estos hechos, estos delitos, pero también que se vean los temas, lo que comentó la compañera Erika, en las cuestiones de desapariciones de mujeres, los feminicidios y todo eso, se van al hoyo, al olvido, y no debe de ser así. Hay que ser parejos, con prontitud, y digo, no estoy en contra de lo que se logró esta tarde, al contrario, mis felicitaciones. Fue un trabajo coordinado con las autoridades del Estado de México y las autoridades de la Ciudad de México. fue detenido el sujeto este en Coyoacán y canalizado a la Fiscalía Número 50. De ahí, pues, parece que ya está... Sí, lo trasladaron. Ya está aquí en el municipio de Tecama, pero, pues, que no sea esto nada más en torno a un inocente perrito, sino que también se tomen las cuestiones en torno a todos los desaparecidos, todas las mujeres asesinadas, que se le dé la prontitud, como se le dio el caso de hoy. Exactamente, no estamos en contra de la situación, claro, es una vida, el animalito estuvo en un momento y en una circunstancia que no tenía que estar. Afortunadamente, pues, volvemos, fue un perrito. Vamos a pensar que a este tipo se le haya... un niño que haya pasado, que iba pasando, no sé lo que sea, pero volvemos. La prontitud que pedimos o que se pide, no nada más es para esto que se volvió viral del domingo para acá, sino que sea para todos esos casos que se están dando en el país, Erika. Y por lo que sufrió el carnicero, porque antes de que el psicópata lanzara al perrito, pues, el carnicero fue el primero que... en ser amenazado. En ser amenazado. Y de la forma en que fue tratado. Sí, para buscar, bueno, pues lo más seguro es una extorsión, busca de piso. Y bueno, pues eso, pues lo comentamos para la próxima, ahí lo dejamos en el tintero, que, bueno, pues aplaudimos una situación, pero tendría que ser, yo creo que en la mayoría de los casos, si la ley, pues, trabajara como trabajó para este caso, creo que otra cosa sería, y se demuestra que sí se puede, porque al final de cuentas lo fueron a encontrar y digo, se fue barato en Coyoacán, podía haber estado en algún otro estado y aún así lo pudieron encontrar. Entonces, bueno, pues en tiempo ya está, este, por ahí, nuestro buen amigo Zúquez Reyes, para los amigos de Gama Radio, ahorita sigue la transmisión, para los amigos de Visión de la Noticia, si quieren súmese a Gama Radio, para este... Fortaleza Metropolitana. Fortaleza Metropolitana, si quieren también súmese y bueno, pues aquí estamos, ya saben, lo dice la Sonora Santanera, Dios sí perdona el tiempo, no, y bueno, pues agradecemos ahora de allá para acá, Santos, gracias por estar aquí con nosotros, Erika Sigala. Muchas gracias. Qué suerte. Rafael Martínez. Bueno, pues nada más amigo, le recordamos que la fuerza de la sociedad está en los medios de comunicación. Síganos a través de la plataforma de los compañeros, y de un servidor. Ahí está, y bueno, pues el día de hoy, de aquel lado nuestro operador, otro Sergio, ahí está, bueno, pues ahí le mandamos saludos, Sergio, ahí está, de la órbita del DJ, ahí está con nosotros, y bueno, mi nombre, Efraín Galván, nos vemos el próximo martes, en algún lugar, en algún momento, nos vamos a estar transmitiendo, pero precisamente, la fuerza de la sociedad, está en los medios de comunicación. gracias, vámonos.